El futuro Centro de Expedición de Mariscos estará operativo en el próximo mes de noviembre. Ese es el propósito de los empresarios promotores que convocaron, junto a la Delegación Municipal de Pesca, a los mariscadores de la zona. Fue la reunión celebrada el pasado viernes en la Casa de la Cultura, donde se hablaron cuestiones relacionadas con la consecución de las licencias para el marisqueo y del nuevo documento de registro, necesario para hacer uso del referido Centro de Expedición de Marisco de Tarifa. El Ayuntamiento de Tarifa se comprometió en la referida cita a prestar asesoramiento informativo y, cuantos quieran, conseguir las citadas licencias. También los empresarios del Centro de Expedición transmitieron su interés en facilitar los trámites y servicios a los futuros usuarios de estas instalaciones, con sede en los locales del puerto tarifeño.